José, ¿jugamos? Sí, pares. Uno, dos y tres. Cicé. Cacá. Didán. Beckham. Defoe. Dan. Messi. Beckenbauer. Beckenbauer. Beckham. Lattini. Lattini. Oye, defoe. Soy el capitán. Cuatro, cuatro. Dos. Ten cuidado con si sé que me volen muy rápido, ¿vale? Vale. Lampa, robe. Venga, vamos. ¿Listos? Venga, vamos. Venga, corre. No, no. Corre. Oiga, aquí, canta. Tu, al banquillo. Da, ven. Oye, girar. Anda. Oye, no. José. ¿Qué? A casa. Oye.